buenas 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 noches family buenos días depende a la hora que veas esto bienvenidos una vez más a este tu canal jose block hoy en celebración por poquito no hago vídeo pero dije no tengo que hacer un vídeo aunque sea a las 12 de la noche pero lo voy a hacer lo que pasa que no lo hice más temprano porque aquí en frente de mi casa había una fiestecita ya ustedes saben estoy súper happy celebrando aquí con vino y estoy solo celebrándolo y vamos a juntar los muchachos pero bueno no se nos hizo posible estamos celebrando que ya somos mil suscriptores en el canal de broc media tv así que si no conoces este canal que yo soy socio de este canal participo como director de grabación y también como guionista y también como actor ahí hacemos de todo un poco pero bueno mañana tenemos un estreno a las 8 de la noche de esta esta historia que se llama las tiktokers así que las tiktokers mañana por broc media tv así que si no conoces este canal ve por favor dale apoyo y hoy poniendo como ejemplo para este curso de youtube desde cero voy a mostrarle bueno que quizá este vídeo no lo voy a incluir en la lista de reproducción del curso porque no es un tutorial como tal sino básicamente es mostrándole a ustedes cómo podemos generar contenido con nuestro celular y cómo encontrar un nicho y cómo crecer ese nicho le voy a poner un ejemplo de esta joven que se llama aimer david ella es una joven de dominicana de acá de cerca de donde vivo ella está en agua ella tiene ya varios años creo que son como casi cuatro años con el canal o cuatro años y básicamente ella subía contenido variado pero hubo un vídeo que se hizo viral que es este vídeo que se llama la realidad de vivir en new york hace un año y este vídeo le dio un empuje a su canal y como vemos es un vídeo súper sencillo en el cual está hablando de su experiencia de cómo es vivir en nueva york y sobre todo lo que tú vas a pasar cuando llegas en este caso su experiencia no quiere decir que esto le va a pasar a todo el mundo pero verla conociendo cómo es la vida en new york básicamente todas las personas pasan por este proceso de que llegas donde un familiar que ya la semana ya no 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 eres como bien recibido y bueno un montón de cosas entonces ella de una manera muy natural la verdad una manera muy natural cuenta su experiencia todas las cosas que vivió como 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 la pasó este este fue el vídeo que yo descubrí este canal hace unos meses incluso ella desactivó los comentarios esto ya lo hizo porque hubieron hubo mucho hate en este vídeo hubo mucho hate de personas diciéndole malagradecida que en la que se yo que sean muchas cosas feas pero la realidad ella está contando verdad su su forma que ella vivió y ella lo está haciendo simple con su celular o sea no es una cosa del otro mundo no es una super cámara es su celular es un maestro que ella utiliza creo que en ese momento era el iphone 10 que ya tenía algo así y básicamente ya lo que lo que cuenta es simplemente lo que ella pasó pero qué pasa como este vídeo se disparó ella se dio cuenta de su nicho que es las personas interesadas en new york entonces en que ella ha basado el contenido ahora básicamente el brown new york es tan peligroso como dicen básicamente contestando preguntas que muchas veces se la hacen en los comentarios y también ya básicamente su estilo de vídeo es salir a las calles mostrar new york mostrar cómo cómo son las calles allá lo que se vive cuánto cuesta vivir allá la factura todo este vídeo está muy interesante si tú eres una persona que piensa ir a new york a vivir porque sabemos que muchas personas de república dominicana consiguen visa hoy en día hay muchas personas que tienen visa y van a tomarse sus vacaciones largas a eeuu especialmente a new york donde hay una gran comunidad de dominicanos entonces aquí ella habla punto a punto de todas las cosas que se gastan todo lo que ya gasta en el teléfono que el gas que la luz todo 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 ya lo detalla acá entonces son vídeos que le están dando mucho engagement porque porque algo que ayuda bastante en youtube es responder preguntas verdad cuando tú encuentras un nicho en este caso y le das valor le das lo que ellos están buscando en este caso su nicho son personas que le interesa conocer cómo es la vida de new york no solamente mostrar las cosas lindas de new york están words y el estatua de la libertad y el río y nada no 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 eso cómo es la vida cómo es vivir en new york cuánto se gasta cómo es que se que se vive cómo son los apartamentos cuánto cuesta un apartamento cuáles son los mejores lugares para vivir cuáles son los lugares más peligrosos son preguntas que normalmente las personas tienen y muchas veces quizás le da vergüenza preguntarla pero en este caso ella se ha encontrado este nicho y es lo que ella básicamente hace entonces todos sus videos son grabados con un celular de una manera muy natural muy clara o sea de una manera sea totalmente natural o sea no no es nada de que un súper equipo que tiene de grabación nada de eso simplemente un celular y punto las calles de new york todo lo que ella hace en su día a día básicamente ella lo muestra y esto lógicamente fue a raíz de ese primer vídeo que le estuve mostrando donde ella hablaba de su experiencia de vivir en new york y la verdad que ese vídeo está súper interesante se lo voy a dejar en la descripción si tú eres una persona que estás pensando ir a eeuu precisamente a new york ya sea a vivir o a pasarte un tiempo para que tú sepas lo que te puede esperar y básicamente ya todo su contenido se ha basado en eso hace unos días estuve viendo su último vídeo que fue este de su apartamento de 1400 dólares ya muestra su apartamento verdad lo que lo que cuesta no perdón este no fue su último vídeo no este del 25 de octubre su último vídeo fue este donde ella anda grabando ahora con una gopro que aquí ya le subió un poquito de calidad a los vídeos y es muy interesante porque ella misma es quien edita los vídeos incluso en un vídeo de en el vídeo de los 100 mil suscriptores ella explica verdad todo su proceso cómo fue y por qué fue ya simplemente empezó a subir vídeos a youtube por su hija que tenía como que hacerle una tarea y ella se le editaba y la subía a youtube le gustó esto de la edición de los vídeos y empezó a hacer vídeos luego pasó por un proceso de de divorcio y bueno es una historia verdad muy muy inspiradora y es un ejemplo para aquellas personas que quizás están en algún apuro esto incluso un canal de youtube haciendo video blog te puede servir de terapia básicamente porque les confieso yo muchas veces estoy deprimido y tengo problemas aquí en la casa y cosas que pasan con los negocios que no salen como uno quiere y cuando yo me siento aquí a grabar un vídeo hablarle de ustedes explicarle algo me siento como como mejor y si hablo de los problemas pues también incluso ustedes vieron básicamente mi proceso que pasé cuando mi hijo estuvo enfermo y hasta cuando murió todo eso aunque no di muchos detalles pero estuve siempre contando verla cómo iban pasando las cosas y esto como una terapia a veces hablar desahogarte ayuda bastante entonces ella en ese vídeo específicamente de los 100 mil suscriptores donde ya muestra su placa habla de todo eso un poco y la verdad que es un ejemplo a seguir y acá básicamente ya está mostrando algunas algunos lugares de new york incluso van hasta otro lado donde se toma un barco pero creo que ese día estaba cerrado es una pista de hielo en medio de new york y bueno que más le podría decir es sencillo o sea no hay que complicarse mucho e incluso hablando ya directamente de de del dinero de la monetización es una joven verdad que madre soltera que quizás lo que ella gana trabajando en new york no le alcanza para tener el estilo de vida que ella quiere pero ya con este canal de youtube vamos a imaginar que le puedan entrar de 300 a 500 dólares mensuales pues está muy bien entonces por esta razón es muy importante apoyar este tipo de contenidos no salte los anuncios ve por lo menos un anuncio de 30 segundos lo que sea cuando vean vídeos de personas como ella apoyar porque esto aparte de que ese entretenimiento e información también es una fuente extra de ingresos para esta persona que es una madre soltera entonces como les dije le voy a dejar el vídeo de ella donde habla de su experiencia en new york es un vídeo la verdad muy recomendable si eres dominicano sí o sí tienes que ver este vídeo si piensas ir a la ciudad de new york a vivir porque las cosas muchas veces no son como lo como lo pintan y esto yo lo digo de experiencia o sea no experiencia propia sino ya de amigos cercanos a mí que se han ido a eeuu no directamente a new york sino a diferentes lugares pero mayormente siempre pensamos en new york cuando pensamos en eeuu siempre los dominicanos pensamos en new york casi mente no vamos a otro lugar entonces a veces algunos familiares te dicen no venga para acá primo venga para acá que yo aquí los recibo y no sé qué cosa pero muchas veces son cosas verdad que no no son como como la pintan claro no no todo el mundo es igual no estoy diciendo con esto que esto le va a pasar a todo el mundo pero en el caso de ella en este vídeo explica verdad lo que vivió y nada esto le puede servir a muchas personas como les digo este este uno de los vídeos que le dio a conocer su canal es un vídeo que tiene un millón doscientas mil visitas la realidad de vivir en new york repito se lo voy a dejar ahí en la descripción y nada eso sería todo por hoy sigo celebrando aquí los mil suscriptores de brock media tv aquí con mi vinito pasen muy buenas noches esto está rico ahora sigo por último recomendarle tenemos curso en josé blog ya está el curso de marketing también en dinero extra es de el canal estoy subiendo otro curso que es el de whatsapp business y próximamente vienen otros cursos totalmente gratis en ese canal voy a subir tutoriales muy potentes y cursos gratis ahí básicamente todos los cursos de mi autoría lo voy a estar subiendo totalmente gratis ahí a dinero extra es de punto en el canal de youtube voy a dejar todo ahí en la descripción así que nada ahora sí me voy muchísimas bendiciones espero que pasen muy buenas noches y bendiciones